Hola, me veo en la aplicación de haceros estos vídeos individuales, ¿vale? Porque si os lo hago todo junto en un solo vídeo, por muy corto que quede, no vais a poder buscarlo, no vais a poder encontrarlo por los títulos y tal. Va a ser como guía de huevo, rojo, verde, azul, amarillo... Queda horrible, ¿vale? Y luego a la hora de buscarlo en el vídeo, horrible. Así que nada, en la descripción tenéis las demás guías, ¿vale? Abrir, ya os lo digo, abrid el huevo amarillo. El huevo amarillo es la caña, el huevo amarillo es Dios, el huevo amarillo tiene la solución a todo, ¿vale? Y nada, pues os voy a explicar rápidamente lo poco que queda ya de estos huevos. Si habéis escogido este huevo, vuestro compañero será Yuramon, que digievolucionará irremediablemente a Badomon, al cabo de 6 horas. Badomon puede digievolucionar a Lalamon, Pillomon, Tentomon, Gomamon o Solarmon. Ya sabéis que para digievolucionar a estos tienes que superar ciertas estadísticas. Para Lalamon necesitas que los PM y la velocidad superen a las demás. Para Pillomon, que la defensa supera a los demás. Y para Tentomon, Solarmon y Gomamon, pues bueno, ya están explicados en otras guías que tenéis en la descripción, ¿vale? La Lalamon puede digievolucionar a Piedramon, Sunflowermon, Sidramon y Leomon. Y todas están explicadas en otras guías, ¿vale? Así que nada, redirigíos a las otras y ya tenéis todas las estadísticas. Porque cada Digimon comparte las mismas estadísticas que otro a la hora de digievolucinarlo. Y Pillomon puede digievolucionar a Virdramon, Angemon o Airdramon. Que como no, ya están todas explicadas en la guía de huevo amarillo. Y nada, ya está. Esto ha sido todo. Yo lo siento, en serio, de verdad lo siento tener que redirigiros a otros vídeos. Pero es que es un trabajazo volver a ponerlo todo y ya está hecho. Ya está en otras guías. Es que no se han molestado en hacer más Digimons. Es que no se han molestado. Es que realmente están todos conectados. Es que todos pueden digievolucionar prácticamente todo. Es que es horrible. Yo lo siento, de verdad. Lo siento. Espero que igualmente os sirva mucho. Y amad mucho a la guía de huevo amarillo, ¿vale? De huevo amarillo. Mucho. Chao.